Hermosuras, les cuento, ahorita estamos en el parking de aquí de la gasolinera y ahorita un señor se acercó y se quería subir al carro porque pensaba que era el de él y yo, ay no me asusté, yo volteé y me le quedé mirando y se quedó mirando al carro y miró mi cara y dijo, oh disculpa, disculpa, disculpa y su carro estaba acá enseguida y la señora se me quedó mirando, porque iba acompañado el señor, entonces la señora se me quedó viendo porque yo todavía le hice así, no, sí, no se preocupe, y la señora yo creo que estaba pensando que le estaban echando los perros a su esposo, ay no. Gracias baby, por eso ya vamos a ir a cenar baby. Vamos a cenar una cena. Yes. Miren hermosuras, ya estamos en los tacos y estos son de adobada, no, son de, ay, ¿qué son? Ya se me olvidó, pero vean, uy, son súper ricos estos tacos, ¿de cuáles son estos, amor? ¿Eh? ¿De cuáles son? Son de adobada. Ah, adobada. De adobada. Súper ricos con mucho aguacate, estas quesadillas y estos chilitos y un consomé con el frillito. Vean qué delicioso se ve. Del poblano. Del poblano, vean, uy, yes, baby. Está en ataque porque se fría. Sí. Aprovecha un pedacito. Yummy. Adobada. Ya llegamos al hogar. Comimos tan delicioso. Ahora, oh my, no les puedo explicar la ricura, la ricura de estos tacos. Demostra. Mmm. Estaba subiendo el vlog y se me olvidó y se me apagó la computadora. Ups. Ok. Déjame empezar de nuevo. Ay, qué rico. En serio, quedé tan llena. Y luego me, me, este, me comí un... ¿Cómo se le llama? Se me olvidó un... Ay, un caldito de birria o como... Sí, creo que era un caldito de birria. Delicioso, hermosura. Súper rico. Con este frillito me cayó. Súper rico. Lista para ver a Dale. Dale Carpool Karaoke. Lo estaba esperando desde hace rato y al fin ya lo publicaron. Babies. Catorce minutos. Súper bien. Babies. Unas horas me voy a desmaquillar. Pero. Quería poner una... Un capítulo de Friends. Voy a utilizar este de... De qué? De... UpUp. De la marca de Target. Este es para remover el maquillaje de estos. Lo voy a usar con estas... Algoncitos enormes. Pero voy a dormir súper a gusto. Y después de haberme comido esos tacos... Babies. Súper rico. Pestaña, adiós. Pestaña. Este me encanta. Y ahorita voy a usar este para... Lavar mi rostro. Déjenme les enseño. Que estoy viendo. La luz le da y no se ve bien, pero... Ahí está. Cuando estás grabando y que se te acaba la pila y estás... Hable y hable, hable, hable. Obviamente yo, ¿verdad? Que no me gusta hablar. Buenos días, hermosuras. ¿Cómo están? Feliz jueves. No puedo creer que es jueves. Qué rico. Mi perrecito ahora. Este es su último día de trabajo. Digo. De la semana. Gracias a Dios, ¿no? Es que se había quedado sin trabajo. Hoy tocó madera. Tocó madera, pero me refiero a que... Mañana descansa, viernes. Así que estoy súper feliz. Espero que no lo hagan. Ir a trabajar. Oh. Aunque el fin de semana voy a trabajar, ¿eh? Creo que sí. De hecho, ayer me estaba contando cuando estábamos comiendo tacos. Y yo, no, baby. Pero pues, ni moro. Trabajo es trabajo. Y mientras haya trabajo hay que aprovecharlo. Así que... Le digo. Pero este fin de semana no vamos a ir a Mexicali por esa razón. Así que pues está bien, ¿verdad? Pero... Este... ¿Qué les iba a decir? Oh, pues bueno. Ahorita estoy cargando la batería de mi cámara. Oh, miren las pantuflas. Vamos a hacer pedacito. Parecen de pica piedra. Y este... Ahorita ya... Eh... Grabé este maquillaje también. Es una sorprise. Y... Ya mostré esto. Me falta mostrar esto. Y que se me termina la batería. Y yo, oh, man. Les digo. Puras de esas. Pero hoy estoy muy bien. Amanecí. Tan a gusto. Tan emocionada por hoy. Muy contenta. Saben. Súper bien. Ahorita en un ratito más voy a editar el vlog también. Para ustedes, hermosuras. ¿Verdad? Hola, hermosuras. Estoy aquí en el parking de la... Oh. Oh, ya está ahí. Ok. Me vine a tomar un cafecito con una hermosura. Lorena. Ya me está esperando. Ya me mandó un mensajito. Estoy... Miren. Va a ser en ese Starbucks. De aquí de East Lake. Ahí está. Y... Ay, llegué bien puntual yo. Yes. Qué bueno, ¿verdad? A pesar de que no hay tanto tráfico. Lo bueno. Pero ahorita ya me voy a ir para allá. Para estar con ella. Y platicar un rato. Para estar en el chisme. Así que... Pues... Vamos, hermosuras. Miren. Mi maquillaje es bien básico. A mí cena de los ojos. Me salí de bañarme. Cepillé el pelo. Me cambié. Y vámonos. Porque no quería llegar tarde. Más vale... Este... Que llegue así un poquito antes. A que me estén esperando. No. Es de mala educación. ¿Verdad? Así que... Traté de llegar tempranito. Así que... Qué bueno, hermosuras. Vamos a bajarnos. Se los voy a llevar conmigo. Aquí, en esta plaza. Nunca hay parking. Pero vean. Qué surtuda el día de hoy. Porque agarré parking. Enfrente del Starbucks, baby. Vamos para allá. A ver. A ver qué está haciendo esta hermosura. Ay, ay. Esta me gusta mucho esta área. Está bien bonito aquí. Porque vean. Es donde las traje la otra vez que fuimos al Jamba Juice de aquel lado. Y aquí me gusta porque está la fogatita de aquel lado. Y está súper nice aquí. Bien romántico. Ajá. Está muy bonito. Acá hay más mesas de este lado. Para si te quieres sentar afuerita. Y ya está ahí la hermosura. Hola, hermosura. Llegué a mi hogar. Después del cafecito con la hermosura Lorena. Ah. Cómo la adoro esta mujer. Le mando un besito, Lorena. La pasé súper a gusto. En serio. Y después del cafecito, nos fuimos a la Target. Y, oh my. Hice unas compritas. Que después les voy a enseñar en mi canal de belleza. Aquí traigo el gancho. Y compré otra cosita que está por acá. Que les voy a enseñar también. Así que pues fuimos a Target. Y después. Ay. ¿Qué se me cayó? Ay. Sentí algo. Hmm. Sabe. Y bueno. Cuando llegué aquí a mi hogar. Revisé mi correo. Y me llegó un paquete hermosura. Es que felicidad. Me encanta cuando me llegan los paquetes. Es como Navidad otra vez. Vean. Así que ahorita lo voy a abrir. A ver qué es hermosura. Ahorita las voy a enseñar. ¿Ok? Ay. Tengo que traer las tijeras. ¿Verdad? Déjenme traer las tijeras. Se han creado más de un millón ochocientos noventa y dos mil empleos formales. Es el mayor crecimiento en los primeros tres años de cualquier gobierno. TARAN. Magia. Me tomé el café tan a gusto. En serio. Estaba súper rico. Súper rico. Súper rico. Uh. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿De gusto senso otra vez? A ti, a ti. 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 Ay, qué suave este. I love makeup. Obviamente. I love makeup. Ah, ok. Pero yo no fallé por esto. Yo no fallé por esto. Ah, ok. Y después del cafecito, nos fuimos a la Target y, oh my, hice unas compritas que después les voy a enseñar en mi canal de belleza. TARAN. Aquí traigo el gancho. Y compré otra cosita que está por acá, que les voy a enseñar también. Así que, pues, fuimos a Target. Y después, ay, aquí se me cayó. Ay, sentí algo. Hmm, sabe. Y bueno, cuando llegué aquí a mi hogar, revisé mi correo y me llegó un paquete hermoso. Hermosuras, qué felicidad. Me encanta cuando me llegan los paquete. Es como Navidad otra vez. Bien. Así que ahorita lo voy a abrir a ver qué es hermosura. Ahorita lo voy a enseñar, ¿ok? Vamos a abrirlo juntas, pues. Ay, hay que mover esto. Ya me puse mis pijamas, mi sudadera favorita y todo. Este, que ya saben que me encanta andar así. A gusto y cómoda y fodonguiz. Ay, tengo que traer las tijeras, ¿verdad? Déjenme traer las tijeras. Se han creado más de un millón ochocientos noventa y dos mil empleos formales. Es el mayor crecimiento en los primeros tres años de cualquier gobierno federal. Soy nueve veces los empleos creados de dos mil seis a dos mil nueve. Felicidades a todos los trabajadores. ¡Tarán! Magia. Me tomé el café tan a gusto. En serio, estaba súper rico. Súper rico. Súper rico. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿De costo sense otra vez? ¿Por qué? Ok. Sí, ni me acordaba de esto. Bueno, sí, ya me llegó hasta grabé el video de costo sense. Es raro esto que está pasando. ¡Ay, qué suave este! I love makeup. Obviamente. I love makeup. Ah, ok. Pero yo lo callé por esto. Yo lo callé por esto. Ah, ok. Ok. Oh, ok Oh, what a surprise Qué sorpresa Coastal Sands Están súper bonitas Después voy a hacerles un review En mi canal, estoy súper bonita La verdad es que no me esperaba esto Yo ya recibí mi pedido Ya hasta grabé el video Y dije, qué pasa Pero bueno, cool Gracias Gracias, gracias, people Muchísimas gracias por esto Hermasuras, yo me voy a despedir por hoy Sé que no hice mucha hora, pero De todos modos, mañana Se lo recompenso Mañana es viernes Sí, mañana es viernes Así que nos vemos Hermoso, las quiero muchísimo Cuídense mucho Nos estaremos viendo por aquí En los vlogs más seguido Lo prometo, lo prometo Así que, pues ahorita Me voy a descansar con mi pedacito Voy a ir a acostarme Ponerme algo en la cara Para desmaquillarme Y dormir muy a gusto el día de hoy Así que nos vemos Les mando mil veces Gracias a todas las que comentan Las que me dejan sus likes Y todo Así que Se cuidan Bye Hermosas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!